Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo, y hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Yeah, 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 hoy se vale toto, como calle trece, mientras mambo lo mueve, mamá me crece, sorry, perdona mi estupidece, el que pate me pone a charriar a la vez, se me está mirando mucho, que tú quieres que te bese, bellaqueando pa' que empiece, hoy te hago trilliza, si no se amese, te pate en la báscula, mamá pa' que te pese, tiburones, te caminas pa' el de pese, tú no cambias pa' no te tome la rece, ahorrate la R y la S, y vamos a perrear, que ya mismo amanece, y después tú decidas si nos vamos, por el motel y pa' el pulgo echamos, baby ten cuidado donde poner la mano, que la mía tiene poderes flautanas. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, que ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, se repitió, que ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo. Hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Llego el fin de semana, y el cuerpo lo sabe, tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe, aunque el trago se derrame, ya le mete como sabe, siempre lo pide duro, 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 pa' el carajo suave. Me pide que la grabé, que todo se vale, que la corrales, que la ale, ya sabe que sobresale, me dice hello, dile al DJ que sube el demo, matando la liga desde los tiempos de Moscú. Hace mami, ponte el suelo, que tú te vas conmigo, esta noche yo me lo cuelo, dale, pégate al muro, siempre en lo oscuro, la baby me vuelve loco cuando mueve el toro. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repiteó, que yo tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repiteó, que yo tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bayacado, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto.